En todo el ámbito departamental no hemos tenido demasiadas novedades, ¿no es cierto? Nos tenemos que remitir directamente al día domingo, aquí en la ciudad de Marcos Juárez. Allí aproximadamente 16.30 horas tomamos conocimiento por la denuncia radicada por el señor Juan Buzzi, quien se domicilia en calle Rivadavia al 1000. Aproximadamente él se retira de su domicilio a las 13.30 horas y a las 16 horas, al retornar al mismo, se encuentra con la novedad de que autor o autores ignorados habían ingresado a su domicilio aparentemente por una ventana que da al patio del domicilio, de la casa, y le sustraen previo a revolver las cosas dentro del mismo, una escopeta y un aparato de telefonía celular. Así que está trabajando, por supuesto, el personal de investigaciones con respecto a este hecho a fin de determinar cuáles fueron las cuestiones. Y poder identificarnos, ¿no es cierto?, a los autores. ¿Qué otra cuestión podemos destacar? A nivel departamental, las cuestiones deportivas. Hemos tenido varios eventos a lo largo del departamento. Hemos tenido fútbol en Roca, fútbol aquí en Marcos Juárez, eventos que se desarrollaron con normalidad. No así en la localidad de Montegüey. Allí se disputaba una de las semifinales de la Liga de Ligiencias A, entre el club Matienzo, el club local, y su par de aquí, de esta ciudad de Marcos Juárez, el club Villa Argentina. Y al finalizar ya el encuentro, el encuentro que ganaba el local por 2 a 1, quizás propio de la impotencia, ¿no es cierto?, del equipo que siente perdedor, la parcialidad visitante comenzó a insultar y a arrojar piedras, sobre todo a la salida de la cancha hacia el público local. Algunas de estas piedras impactaron en el móvil policial que estaba trabajando allí en el sector, le produjo de hecho la rotura de algunos vidrios, pero sí lo que debemos mencionar es que no hubo que lamentar ningún tipo de lesionados ni en la parte civil ni en la parte policial. Así que se está trabajando con el código de faltas, ¿no es cierto?, a fin de identificar a los promotores y a quienes ocasionaron estos desmanes allí en la cancha de Montegüey. Teníamos algún informe de que dentro del campo de juego hubo algún problema, también con algún jugador. ¿Esto quedó alguna persona demorada, algún protagonista del espectáculo? No, no hubo personas demoradas ni detenidas. Sí, por supuesto, la investigación que surge de estas circunstancias ocurridas, más que nada para tratar de identificar a quienes provocaron toda esta situación. Bueno, en este caso se hace primero una investigación con videos, lo que haga falta para poder establecer qué pasó en definitiva, dónde sacaron las piedras, porque a veces hay que ver también el estadio. Exacto, exacto, se va a hacer una investigación exhaustiva con respecto a todo esto. Más que nada, esta fue una situación que ocurrió fuera del campo de juego, sobre todo la rotura del policial, y se utilizarán las filmaciones que hay a fin de poder identificar a las personas que hayan participado de esta situación. ¿Elementos de terceros no se rompieron? ¿Viviendas aledañas? No, no, no tenemos conocimiento de algún daño sobre algún vehículo particular, ni de lesiones sobre personas.